Voy a tener que supportear, ¿sabes por qué? Porque el marrón ahí está de red dog ¿Madara? Viper saca, practicando flaner, Madara Y lo peor es que sigue en el stream Viendo todo ¿Qué opinan gente? Así se juega ranked ahora ¡Ay! Son cuatro acá Su vista desconecta, weón Mi rubic leo alamos con mi mail Este, Madara parece Ivo, jugando en el Elite Wolf, su vista León, cura R no más Pues lo que acá es ¿Para qué practican Viper? Ahí lo entiendo Pero sin serio no se tiene que practicar, weón A ver si me gusta que venga Quiero que venga mientras mi Mi Brute ¡Has ido más gente! Le veo la cara de m*** Es a Willow, ¿te das cuenta? La cara de par de m*** Los agarro de m*** ¿Qué es esto? ¿Este es de la Brute? Vale Y y ¡No! 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 No se pasa, no se pasa. ¡No! 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 Neren 5 ya puede estar llevado hay otro carry que le gana a la brute, tira el Viper Diya's top tower is under attack Diya's top tower is under attack Radiant's middle tower is under attack Behold, my searing cave! Achoo! Ha ha! Radiant are scanning Diya's bottom tower is under attack Salta! Diya's middle tower is under attack Respejable esta Ni un poder! Tiene 10 mails botella arcane Y no salta! Cuando ya morí te pones a hacer poderes No salta! No! Tiene 10 mails botella! Tarde sube! Te atapan la p***a dentro Tiene 10 mails botella! Diya's middle tower is under attack Radiant's top tower is under attack Diya's top tower is under attack ¡Suscríbete! 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 ¡Saltate! ¡Ooooy! No hay nada de daño, no saldrá Ya horas ¡Susche! ¿Ay? ¡Anacado de esta ¡수 courses en Camino! ¡Un salvo de esta y de hecho F Анд中國 en Camino ¡Dia! ¡Dial! ¡Susión! ¡Dial! ¡Triple kill! ¡Haste! ¡Monster kill! ¡Dial! ¡Dial! ¡Dial's top tower is under attack! I'm dying off, no? Yeah. I'm dying off, no? Radiant's bottom tower is under attack. Dyer's ancient is under attack. The market is sick. Radiant Victor.